Los Warren fundaron en la década de los 50 la Sociedad de Investigación Cítica de Nueva Inglaterra y abrieron en su casa en Monroe, Connecticut, un museo del ocultismo donde se encuentran diferentes objetos malditos o poseídos. Acompáñame a dar un repaso por los objetos más aterradores del Museo Warren. Sin más, comencemos. Cuernos. Esta figura diabólica ha sido utilizada en varios ritos terribles y se encuentra protegida en el museo para evitar que alguien la vuelva a utilizar. Es un ídolo satánico que supuestamente se encuentra en los bosques de Conético, donde se llevan a cabo las ceremonias de invocación. El espejo de la plantación Mirtle. Un espejo que contiene los espíritus de una mujer y sus hijos. Este era el lugar original del espejo, pero ahora se encuentra resguardado en el Museo de los Warren, ya que el pánico que generaba era inmenso. Se dice que está relacionado con varias muertes y que atrae la mala suerte. También se comenta que debido a los varios espíritus que se alojan en él, suele manifestarse en el espejo. Este piano bastante tétrico pertenece a la gran colección paranormal y su historia cuenta que atormentaba a sus dueños cuando comenzaba a sonar solo. Máscaras de los Warren. Alrededor de 20 máscaras albergan en este lugar y estas fueron utilizadas en ritos satánicos y sectas encargadas de atraer el mal. Este vestido de novia perteneció a una niña rica llamada Anna Baker, que se enamoró de un pobre trabajador de una mina. El padre de la chica le prohibió seguir con el romance y ella murió, pero su vestido de novia ya estaba elegido y dicen que cuando hay lunas llenas, se mueve, como símbolo de que el alma de Anna no descansa en paz. La tumba de Bacheva Sherman. Si viste la película El Conjuro, recordarás que uno de los espíritus más terribles era el de Bacheva Sherman, quien según las malas lenguas fue una bruja que practicaba el satanismo y que había vivido en la casa del inicio del siglo XIX, donde se suicidó ahorcándose de un árbol detrás del granero. Varios jóvenes acudieron al cementerio para tomar piedras de su tumba y usarlas en trabajos de brujería y satanismo. En el museo se encuentran algunas piedras utilizadas en esos ritos. La muñeca Nabel es sin duda la atracción número uno del lugar, sobre todo después de las películas que se hicieron contando su historia. Esta muñeca de trapo sirve como canal para las malas energías. Es por eso que se mantiene protegida con un sello para que no ejerza el mal. Se cree también que es la responsable de una muerte de un joven que entró en contacto con ella y que atormentó a unos jóvenes en la década de los 70s. Espero que el video te haya gustado y si fue así no olvides de regalarme un buen like, compartir y suscribirte al canal.